No me pude defender, me agarraron por la espalda, fueron dos personas, uno me agarró y la otra me daba, comentó a su progenitora, el reo Francisco Hernández, apuñalado este lunes en la modelo, donde nuevamente fue trasladado luego de ser atendido en el hospital alemán nicaragüense. En palabras de la abogada Yonarki Martínez, los reos deben ser procesados por el delito cometido, al mismo tiempo que debe procesarse a los custodios que actuaron por omisión. No es justo que quieran ponerlo como que fue nada más algo normal, que una persona X lesionó a la otra, sino que también el sistema penitenciario es responsable de lo que aconteció. El sistema está planeado de cámara, cuando hacen los traslados, comúnmente van custodios y nosotros exigimos también que se procesen a los custodios que no dieron pronto auxilio, que miraron que él estaba pidiendo auxilio cuando lo estaban agrediendo y no hicieron nada. Hernández llevó un poco más de un mes detenido por un caso de violencia intrafamiliar. Durante su agresiva detención, la policía le propinó tres disparos. Nicaragua actual, Yelsin Espinosa Reyes.